Vamos a hacer el anuncio del 100% del conteo rápido de Ipsos. Así es, vamos con él. Tenemos las cifras. Adelante. Estos son los resultados. Pedro Pablo Kuczynski, 50.5%. El Cofitimori, 49.5%. Al 100% conteo rápido a nivel nacional. Hay un punto de diferencia. El margen de error del conteo rápido es de dos puntos. Entonces, si estuviera Alfredo Torres, aquí nos diría empate técnico. Que no se pueda anunciar un ganador. Es decir, así como ven, hay una cifra mayor que la otra, pero eso no significa que podamos anunciar un empate técnico, porque se explica claramente, el margen de error es de un punto porcentual, pero es uno para arriba y uno para abajo, lo que significa que suman dos. Para estar seguros, tendría que haber una diferencia de dos puntos porcentuales. No la hay, no hay ganador hasta el momento. Tendremos que esperar a los resultados de la OMP, oficiales. Pero aquí los tienen al 100% conteo rápido. Ipsos a nivel nacional, repetimos, Pedro Pablo Kuczynski obtiene 50.5%. Keiko Fujimori, 49.5%. Es lo mismo que al 96% lo que vimos anteriormente, pero está un poquito más que en la boca diurna y que el simulacro de ayer, ¿no? Efectivamente, el simulacro fue de 0.8% y, bueno, este resultado que estamos presentando ha mantenido el resultado anterior, lo que habla de cierta estabilidad, pero bueno, Alfredo Torres, como dices tú, nos jalaría las orejas que es que hablamos de ganador. ¡Gracias!